este galán de televisa le dio 10 años de éxitos a hoy pero televisa lo corrió injustamente tuvo que decirle adiós a televisa y asegura que le sentó muy mal el haber dejado el matutino hoy todo esto porque quería hacer bien su trabajo todos los programas viven cambios para mejorar su relación con la audiencia y así evitar que esa termine y llénose con la competencia cambian de set de grabaciones introducen nuevas secciones del programa incluyen nuevos presentadores o despiden a otros esto último le sucedió a ernesto laguardia quien trabajó para el programa de televisa hoy y cuenta que esto fue un despido injusto televisa se encuentra teniendo cambios importantes para seguir colocándose en la cima de las productoras con más rating en audiencia sin embargo estos cambios que produce puede que no sean tan buenos para el personal ya que pueden prescindir de ellos en cualquier momento y esto ocurrió con él también actor de televisa ernesto laguardia sin embargo su salida de televisa ya tiene unos cuantos años que se realizó y pese a ello asegura que no quiso salir del programa por voluntad propia esto fue lo que dijo en el canal de jordi rosado cuando acudió a su canal de youtube para hablar un poco sobre su vida su trayecto profesional y todas sus experiencias laborales el actor y presentador de televisión ernesto laguardia estuvo presente en el canal de youtube de jordi rosado y en este mismo aseguró que su despido de hoy fue por parte de televisa que fue injusto su salida le costó tanto que lloró por la frustración del momento dice lloré muchísimo siento que fue una situación que no se debía dar que fue una injusticia pero bueno ya pasó contó también aseguró que esta salida le dejó una enseñanza que le acompaña el resto de su vida eso sí asegura que el sentimiento triste que se llevó fue con la productora de hoy y no con los compañeros de trabajo que tuvo en ese entonces esto mismo contó en una entrevista que tuvo en el 2023 con la periodista aurora de aurora valle al decir que a producción no le gusta que revisar la información que diría antes de entrar al aire después de su salida de hoy en televisa ernesto laguardia se ha estado dedicando a la actuación uno de sus últimos proyectos en los que apareció fue el junior el mi rey de los capos del 2023 una serie que puedes encontrar en prime video también está por aparecer en sailor moon prestando su voz pero esto se confirmará más adelante en eso la guardia se encuentra activo dentro del mundo de la actuación por lo que podemos verlo dando algunos alguna que otra entrevista como vimos cuando apareció en el canal de youtube de jordi rosado explicando por qué fue injusto su despido del programa hoy televisa por cierto también se encuentra teniendo mucha interacción en sus redes sociales pues si duró muchísimo tiempo ernesto laguardia en hoy era de los principales junto con andrea legarreta y pues bueno cuenta que después de su despido que bueno fue injustificado pues bueno él se sintió bastante bastante triste pero bueno en fin hasta aquí el video del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima